Recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela número 23, esquina Pura Paloi en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Muchachos, con Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no tienes carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez. Sabroso, aquí estamos, aquí estamos, señores, como cada día con todo el contenido, ¿no?, que le ofrece el show de Duany. ¡Ay, tenemos muchas informaciones! Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de la querella que le pusieron a Mantequilla. Por primera vez le ponen una querella a Mantequilla. También vamos a hablar de Honguito Gua, señores. Le hacen oración para sacarle los demonios a Honguito Gua. También vamos a hablar, señores, de la delincuencia y de los dueños de discotecas y los artistas y los DJs que están dados al pecado por este asunto de las nuevas medidas, ¿verdad?, de las ventas de las bebidas alcohólicas, señores. ¡Ay, ay, 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 ay! Eso sí que está caliente. No se va a vender bebidas alcohólicas, entre comillas, después de las 12 de la noche. Manolo Zuna, por fin, decidió hacer una cabina de radio. ¡Ay, decidió hacer una cabina para su contenido de Manolo DG! También vamos a hablar de la transexual que está, señores, viral, viral de la trans que está cantando música cristiana. Y la gente está pidiendo que destituyan al jefe de la policía, el señor Tein. Agradecerle a todos ustedes por la transmisión de ayer. Se calentó mucho cuando hablamos del asunto este del video, ¿no? De que si los picapollos chinos deben de chequearle el aceite y a los negocios que venden comida rápida en la calle. Recuerden que José La Luz había hablado de eso y nosotros tocamos ese tema en el día de ayer. Vamos a las informaciones de inmediato. Pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal. Que active la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue, te llegue, te llegue, te llegue la notificación. Saludos a mi gente que está en el chat. Ahí está ella, la más bella, Mariam Tavares. Ahí está Lisandra, sabroso. Ay, Cristian, 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 Cristian Guira. Hermano mío, sabroso. Aquí estamos, Cristian. ¿Verdad? Un día más. Man González. Serendipia, hermano mío. Ay, 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 ay. Vámonos con las informaciones de una vez. Vámonos con las informaciones de una vez, señores. Están dado al pecado los DJ, los dueños de discotecas y muchos artistas. Se ha pronunciado el mayor clásico, se ha pronunciado Guasombrasoban, entre otros, con este asunto de que se está prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 12 de la noche. Hay un grito. Lo cierto es que esto lo están haciendo, según Chubasque, ¿verdad? Jefe de Interior y Policía. Lo están haciendo para tratar de bajar un poco, de bajar un poco la delincuencia. Y la pregunta mía es, muchachos, ¿bajará en verdad de la delincuencia? Eh, prohibiendo esto. Ya lo han hecho en el pasado, lo han hecho y quizá ha funcionado un poquito, quizá no. Con eso hay opiniones encontradas. Pero lo que yo creo es que en verdad el jefe de la policía debe de tener mano dura. Yo siento que es que con la delincuencia hemos sido muy flojos. Vamos a estar claros. Hemos sido muy flojos. Aparte de que tenemos unos militares que también, vamos a estar claros, aquí se usa el macuteo. Ustedes ven eso de que a partir de las 12 de la noche no se va a vender bebidas. Ustedes verán esos negocios, esas discotecas que tienen que cerrar a las 12 de la noche. Ustedes van a ver cómo van a hacer fiestas trancadas. Pero, como se hizo en la pandemia, recuerdan que en la pandemia, ah, que no se puede, pero como quiera, trancado, se vendía bebidas. Esto va a ser un desastre, ahora mucho menos en plena Navidad. Yo creo que si vamos a combatir la delincuencia, hay que buscar otro método que no sea, verdad, quitarle al dominicano su pasatiempo después de las 12 de la noche. Porque vamos a estar claros, este es un país con muchos problemas y que tú comienzas entonces prácticamente a trancar la gente temprano. Podríamos decir, a muchos les va a gustar la medida, a los que no salen a hacer vidas nocturnas, a los que no salen a beber, a los que no salen a buscar romo. A eso le va a cuadrar el asunto, pero a muchos no le va a cuadrar la vaina. Entonces, lo que hay que buscarle la vuelta. En gran parte yo lo veo bien. En el caso mío, yo no salgo para ningún lado. Por entonces, tengo que verlo por la parte de los artistas y de los DJ y de los dueños de discotecas que se buscan su dinero por ahí para mantener a su familia. Que de hecho, eso es un mercado muy grande donde genera mucho dinero y donde muchas familias van a ser afectadas con esta medida. Ojalá, verdad, ojalá y que el gobierno, verdad, ojalá y que el gobierno le busque una salida a todo esto. Pero bueno, cambiando de tema, señores, ahí le estaban orando a un guito, le estaban orando a un guito para sacarle esos demonios a un guito. Ojalá, ojalá, Cristian, Lisandra, Marían, verdad, que esta oración le llegue a un guito. Pero antes de lo de un guito, de presentarle el video de un guito en el momento que le estaban orando, vamos a ver las quejas, verdad, las quejas de los DJ y de algunos dueños de discotecas. Vamos allá. Vamos para la calle, si no nos dejan trabajar. Ya, así mismo. Que si el plan de seguridad no funcionó, que lo pague con otro, la cuava, que se ponga a una pantalón y o que renuncie. Que no se meta con la gente que queremos trabajar. Si él se dejó doblar el pulso de la delincuencia, que resuelva él o que renuncie. Pero no es verdad que a la gente de trabajo, él le va a decir, ustedes no pueden trabajar porque los delincuentes son los que mandan aquí. Eso no es verdad, señor. Bueno, ustedes lo vieron ahí. Ustedes vieron ahí, señores, y de verdad que están bastante molestos con esta medida. Porque yo pienso que se debió primero como hacer un consenso, una reunión con ese tipo de personas para buscarle una salida salomónica a esto, verdad. No, esto es lo que va y punto. Claro, es el gobierno y el gobierno tiene derecho a tomar medidas. Pero yo creo que hacer un consenso, vamos a reunir, no vamos a hablar, porque hay que buscarle la vuelta a esto. Porque el señor Ten dijo, verdad, que la delincuencia que se prepare, que van con toa. Y lamentablemente no ha sido así. De hecho, están pidiendo, verdad, están pidiendo que destituyan al señor Ten de la Policía Nacional, porque en verdad, señores, esto está bastante fuerte. Hay que tomar en cuenta que es un país también que permite a muchos extranjeros no registrados, nada más no los vecinos, no, sino de muchos países. Y están cayendo aquí, porque este es un país muy sui generis, un país que le da albergue a todo el mundo, no importa cómo sea. Lamentablemente, miren cómo Bukele está sacando gente, gente ilegal de su país, metiéndole mano dura a los delincuentes. Y yo creo, pienso y siento que hace falta un gobierno como el de Bukele. Vamos a estar claros, que ponga las piezas donde van, que ponga las reglas en orden, que ponga la casa en orden. Vamos a estar claros. Este gobierno ha sido muy flojo, muy permisivo. Aquí lo que están es pagándole un paquete de dinero a muchas figuras, influencers, entre comillas, hasta 100 mil pesos por agarrar y hablar. Miren, por ejemplo, lo del censo, lo del censo, un paquete de figuras diciendo que hay que apoyar el censo y es que ya tienen su dinero en los bolsillos. Porque este gobierno, este gobierno tiene más bocina que el otro. Vamos a estar claros. Este gobierno tiene más bocina que el otro y más botella que el otro. Esa inauguración que hicieron en Asua, ahí se le pagó un viaje de gente para que digan que el presidente, que el presidente está haciendo, que el presidente está trabajando, que mira como si en casas. Todo eso, figuras que salen hablando así, le dan su dinero, hasta 100 mil tablas le dan para hacer un videíto hablando bien del gobierno. Y eso se llama tapabocas para que no se diga lo que está pasando en el país. Un desastre está nuestro país. Vamos a estar claros. Que nadie se llame engaño. La verdad hay que decirla. Cambiamos de información. Dije ahorita, verdad, que le voy a poner el videíto de Honguito. Darle los créditos a mi gente de reconocido.net, verdad, que de ahí fue que tomamos el video y hay que darle, hay que darle el crédito al César, lo del César. Veamos el video de Honguito en el momento que le están haciendo el despojo para sacarle, para sacarle los demonios a Honguito. Veamos el video. Y tú santo, gloríficate Dios. Mueve de una manera especial. Él es tuyo, Dios mío. Tú eres real, tú eres fiel. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres maravilloso. Tú eres Dios mío que puede cambiar los corazones. Tú te puedes glorificar en este hombre que va a ser grande para ti. Van a venir muchos cantantes. Van a venir mucha gente a través de este hombre. Yo declaro el corazón de Dios, que el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Señor, tú eres real. Tú eres fiel. Tú me sacaste de la depresión, de la angustia. Me viviste en unos momentos que no viví con padre ni con madre. Pero tú puedes cumplir tu propósito. Lo que tú has hecho en mi vida, tú lo puedes hacer en este hombre. Tú lo puedes llevar a las alturas, a la cima, Dios. Padre, para tu gloria y tu honra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, ay, ay. Ustedes vieron el video ahí, haciéndole un boom a un grito guajá. Qué bueno. Ojalá que le saquen esos demonios, un grito guajá. Ojalá y que este muchacho, ¿verdad? De corazón esté buscando, ¿verdad? La reconciliación con su espíritu, con Dios. Para que el Señor le devuelva, ¿verdad? El sendero, para que lo ponga en el sendero del comodimiento, de lo bueno y que salga del camino de lo malo. Porque de verdad que es cierto que sabemos las clases, ¿verdad? De basura que ese muchacho hasta el momento. Pero yo creo que si él está buscando, ¿verdad? Las palabras de Dios. Dios, ojalá que la única forma que ese muchacho tiene de encontrar el buen camino. Quizás muchos van a decir, no, eso es sonido. Puede ser. Pero ahí hay algo muy importante que es que le están dando el mensaje. Y recuerden que el único que transforma, el único que cambia es Dios. Y lo puede hacer con ese muchacho, ¿eh? Lo puede hacer. Ojalá que lo que vimos en ese video no sea simple sonido. Y que sea, ¿verdad? Algo de verdad, de verdad. Que él esté buscando la palabra del Señor Honguito Gua. Que ustedes saben ya su historia. No tenemos que abundar mucho. Eh, Cristian Guira, Lisandra, Marían, eh, David, hermano. Eh, un saludo para todos los que están aquí en el chat. Recuerden que no estamos completamente en vivo. Recuerden que estamos haciendo un diferido. Diferido como si fuese en vivo. DJ Acosta, mi hermano. Todo bien. Serendipia. Un abrazo, un abrazo. Yariza, Yariza Herrera. Ahí, a todos, sabroso. Aquí estamos. Lo estamos haciendo como si fuese en vivo. Lo estamos haciendo sincero, ¿no? Porque en este momento me tengo que encontrar en la inauguración de la plataforma de Pachuco. Que voy a traer imágenes de eso para mostrársela a todos ustedes. Si el Señor me lo permite. Vamos a traer imágenes para nosotros, ¿verdad? Eh, mostrársela a todos ustedes de la nueva plataforma de Pachuco Show. Díganme, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de lo que acabamos de decir, de Honguito? ¿Qué opinan ustedes de lo que está pasando con esta prohibición, verdad? De las ventas de bebidas alcohólicas. A partir de las doce de la noche bajará la delincuencia. Eh, eh, sigue poniendo huevo chubasque. Díganme si sigue poniendo huevo chubasque. Eh, de verdad que este gobierno ha dado muchos palos a ciegas. Miren, tenemos que hablar del trans, del transexual que está cantando música cristiana. Hay un video rodando por ahí en las redes sociales. Muchas críticas, eh. Pero yo creo que todo el mundo tiene derecho. Aquí lo que importa es el mensaje, la palabra. Eh, veo mucha gente haciendo memes, veo mucha gente haciendo burla. Y déjenme decirles que yo conozco, yo conozco más personas que esas haciendo música cristiana, ¿eh? Y yo creo que todos tenemos derechos. Ustedes saben que hay cristianos que asocian a este tipo de personas, a estos trans. Trans, del género, que son personas que tienen aparentemente, dice, demonios. Oigan cómo es, dice, que aparentemente son personas que tienen demonios. Pero bueno, yo no sé decirles si son personas que tienen o no tienen demonios, porque yo no manejo mucho el tema. Eso solo lo sabe Dios. Pero yo creo que no está haciendo nada malo con esto de cantar música cristiana. Yo siento que está, lo que está llevando el mensaje. No nos fijemos en la persona en sí, a que es un ser humano, un ser humano, ¿verdad? Común y corriente como todos nosotros. Pero yo pienso que aquí lo que importa es el mensaje que está llevando y tiene todo el derecho. Siempre y cuando, ¿verdad?, haya dejado la vida que llevaba o teniendo contacto con personas de su mismo género. Yo creo que puede, que puede. Pero bueno, es un tema bien complejo, ¿verdad? Que quiero que lo debatan entre ustedes. Aquí en el chat no me gusta mucho profundizar en los temas, ¿verdad? Que yo no tengo ese gran conocimiento. Pero si aquí en el chat hay gente que son expertos en ese tema, lo pueden debatir entre ustedes. Recuerden que hoy no estamos recibiendo llamadas. Bueno, y repito, porque este es un diferido. Un diferido es que es un programa transmitido, pero está pre-grabado. Y lo estamos haciendo como que estamos en vivo con todos ustedes. Erick, Erick Nieves, hermano mío. También para Erick Evangelista. Saludos para Erick Evangelista. Para Marian, Marian Tavares. Para Lisandra. Para Juan González. Para Serendipia. Angomar García. Cristian, Cristian, Cristian Guira. Cristian, mi hermano. Conversen ustedes ahí en el chat. Conversen ustedes. La idea de este directo es para que ustedes mantengan el contacto entre ustedes. DJ Acosta. Hermano mío activo. Aquí estamos activos siempre con el show de Duany. Miren. Querella contra Mantequilla. Hay una querella contra Mantequilla. Se decía que Mantequilla no había caído preso porque no había querella para él. Pero yo tengo el video, ¿verdad? De una persona que se está querellando contra Mantequilla. Y es impresionante e increíble lo que dice. Veamos el video del querellante de Mantequilla. Rolando de Zulme. Yo estoy aquí en la ficaría de Monteplata. Vení a poner la denuncia. Mi vida está en peligro. Estoy pidiendo al jefe de la policía que me ayude en esa asociación que yo estoy pasando ahora mismo. Ese señor me debe 450 mil pesos. Y me llamó otro día por video de llamada. Estuve conversando con él. Lo que me amenazó que él me podía mandar a matar con 5 mil pesos. Eso es lo que valía mi vida. Él no tiene que usar una arma para matarme. Él tiene quien que hace el trabajo. Él te pidió que le pidiera disculpas. Él me pidió que le pidiera disculpas en las redes para que me podía pagar mi dinero que me debe. 450 mil pesos. ¿Quién es esa persona? ¿Y qué opinas tú sobre eso? Esa persona es Wilkie García Peguero, alia Mantequilla. ¿Y tu opinión sobre eso? ¿De que tú debes pedirle disculpas para que te paguen? No, no. Que yo por lo menos tengo que pedir perdón a nadie. Porque ese dinero de mí yo lo trabajé con mi sudor. No tengo que pedir disculpas a nadie. El que te enfalta es él. El que me debe es él. El que me estafó a mí es él. No tengo por qué pedir disculpas a nadie para eso. Bueno, bueno. Ustedes vieron ahí. Ustedes vieron ahí, ¿verdad? Él dice que ha recibido amenazas por parte del señor Mantequilla. Él dice que Mantequilla le hizo una videollamada. Y le pidió también que se retractara de todo lo que ha dicho. Que pida disculpas públicamente. Pero bueno. Ojalá que le hagan una querella formal. Porque se dice que Mantequilla no ha sido detenido. Porque él no tiene una querella formal. Recuerden que una vez estaba huyendo. Ya hubo personas fallecidas en medio del proceso. El tipo volvió otra vez a Monteplata y abrió sus oficinas. Se dice que le está pagando a algunas personas. A los más chiquitos que él le debe. Y bueno. El asunto es que en verdad esta justicia independiente está como media rara. ¿Verdad? No hemos tenido como esos resultados. Que hablando de la justicia independiente. Señores. Pero todas las operaciones y todos los casos de corrupción. Que se volvieron viral. Que se hicieron de moda. Una moda. ¿Ustedes recuerdan? Eran casi todas las semanas. Que operación coral. Que operación pulpo. Que operación diamante. Que operación esto. Y ya no escuchamos nada de eso. Absolutamente nada. Señores. Ay. Todos los gobiernos son la misma vaina. El mismo tape. El mismo negocio. El mismo acuerdo. Ay Dios mío. Pero no politicemos esto. Miren. Manolo Zuna. Manolo Zuna por fin. Decidió hacer. ¿Verdad? Su plataforma. Dicen que Manolo Zuna viene con una cabina. Su plataforma ya la tiene. Que viene con una cabina. Él mismo anunció. Y dijo que vienen muchos cambios. Ya era hora. Porque los seguidores. Se lo estaban pidiendo. Al señor Manolo Zuna. Verdad. De que ya era hora. De que él. Hiciera. Una cabina ya. Formal. Miren. Recuerden que ayer tocamos mucho. El tema este de. De José La Luz. Y el asunto este del aceite. Y de la comida. Rápida en la calle. Quiero agradecerle. A todos los que opinaron. A Porfirio. A todos. A todos. Porque el tema en verdad. Coyó como un saborcito ahí. En la parte final. De la transmisión. De ayer. Y ayer también recuerden. Que hablé de Samuel Mata. ¿Verdad? Recuerdan cuando. Le dije lo que tenía que decirle. A Samuel Mata. Bueno pues. Él me puso ahí unos mensajes. Que qué lástima. Que no se lo pueda poner. Pero el tipo se molestó. Por la verdad. Se quilló feo. Pero no quise darle mucha larga. A ese asunto. Porque total. Ese es un pleito. Que yo no tengo que cogerlo. Para mí. Pero él tiene que respetar. La opinión. De cada quien. Vuelvo y repito. Hay muchos artistas. Quejándose. Con este asunto. De. De la prohibición. ¿No? De. De la venta de bebidas alcohólicas. Después de las 12. Que ustedes vieron. ¿Verdad? El video. Donde. Los dueños de discotecas. Y los DJ. Eh. Están sumamente. Regados. Bueno. Bueno. Díganme a ver. Pónganme ahí. En la caja de comentarios. No en el chat. Después que termine el video. En la caja de comentarios. Pónganme ahí. Su opinión. Señores. Denle me gusta. Compartan la transmisión. Es muy importante. Recuerden que estamos tratando. De sobrevivir. Hasta que llegue. Enero. Eh. Y yo sé. Que todo va a volver a la normalidad. Pero. Siempre contando con el apoyo. De todos ustedes. Vamos a compartir. Le he dicho muchas veces. Que comiencen a hacer su videito. De navidad. Su saludo de navidad. Señores. Para nosotros. Colocarlo aquí en el canal. Pero aparentemente. Nadie quiere. Hacer su videito. Pero bueno. Recuerden. Señores. Que esto es. El show de Duany. Suscríbanse. Compartan la transmisión. Gracias a todos. Gracias a Marian Tavares. Gracias. Gracias. Elisandra. Gracias. Luis Lebrón. Gracias. Serendipian. Omar García. Cristian Guira. Erick Evangelista. Erick Nieve. A todos. A todos. A todos. A Tabares. Tabares Multiservice. De verdad. Que gracias. A todos. Por estar siempre. Apoyando. Esta plataforma. Recuerden. Que esto es. Un directo. Por eso. No estamos cogiendo la llamada. No le estoy contestando. Lo que ustedes están poniendo directamente. Recuerden. Que este en vivo fue. Especialmente. Para que ustedes. Conversen. Entre ustedes. En medio. De la transmisión. Recuerden. Esto es. El show de Duani. Nosotros estamos. Todos los días. En esta plataforma. Llevándole contenido. De calidad. En cuanto a farándula. Se refiere. Mañana. Imágenes. De lo ocurrido. En la inauguración. De la plataforma. De Pachuco Show. Dios le bendiga. A todos. Bye bye. A Bull. Una buena recomendación. Para darte. Y es que. Puedes llamar. A esterilización. Equipos del Caribe. Eteca. Reparación y ventas. De equipos médicos. Y de lavandería. Servicios. A cualquier parte. Del país. Puedes llamar. A los teléfonos. 809. 286. 8926. Y 829. 697. 7948. Estamos ubicados. En la calle. Isabela. Número 23. Esquina pura. Paloy. En Santo Domingo. Oeste. Aquí mismo. En República Dominicana. Juan. ¿Qué está pasando? Un chato. Con gomas. Álvarez. Hay un especial. De gomas. Con motivo. De black friday. Me voy a quedar. Aquí he comprado goma. Manolai. Tú no tienes carro. Yo no tengo carro. Pero yo compro las gomas ahora. Y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas. Por motivo. El black friday. Con descuentos. Desde un 10. Hasta un 70%. El viernes negro. Ven a buscar tu gomas. En gomas. Álvarez. En un black friday. Lleno de ofertas. Visítanos en la avenida caonabo. Número 17. San Francisco de Macorís. Información. 809-725-2707. Y 849-352-5521. Black Friday. En gomas. Álvarez. Black Friday. Black Friday. CC por Antarctica Films Argentina